El fin de semana se hizo la band premier del hilo rojo en Concepción y hoy será la oportunidad de Santiago, por lo que los protagonistas aparecieron juntos para hablar con la prensa, ocasión en que el chileno Benjamín Vicuña le hizo un fino chistecito a su pareja Eugenia China Suárez. Él estaba invitando a la gente a ver la cinta, cuando la calificó como la actriz más exitosa y talentosa de su generación. ¡Gracias por ver el video!